Estudio CREATIVOJOS Estudio CREATIVOJOS Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Pareces amapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me negas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le paso porque a la mía Por andar en la vacancia Perdí un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente Chiquitita Por si andabas con el pendiente Si porque vengo de lejos Me negas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Se me hace que a tu esperanza Le paso porque a la mía Por andar en la vacancia Por andar en la vacancia Puede Puede estarle retirada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Ya llegó el que andaba Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Solo no a la niña Dio